Estamos reunidos con todas las expresiones políticas, partidos y agrupaciones que forman parte del Frente para la Victoria, para las próximas elecciones, nos han acompañado desde las primarias. Y bueno, esto es reafirmar que hay un proyecto político, que es un proyecto popular, que si bien es cierto puede entenderse que el modelo es el que propone el justicialismo como eje vertebrador, pero el justicialismo históricamente ha sido precisamente esto, un frente político donde todas las expresiones populares se forman parte de un gran movimiento que como se ha visto en estos casi cuatro años, últimos cuatro años, ha servido para transformar y modificar una realidad que ha estado paralizada durante veinte años en la provincia de Catamarca. Esta es la presentación de todos quienes aquí nos acompañan, que son, como digo, integrantes del Frente para la Victoria. Bueno, ante todo, buenos días. Los partidos que aquí estamos integrando el Frente para la Victoria históricamente, es decir, ustedes saben que el Frente para la Victoria se crea aquí en Catamarca en el año 2005, con la candidatura en aquel momento de Pastoriza como candidato a Diputado Nacional, Lucía como segunda candidata a Diputada Nacional y Raúl Jalil en tercer lugar. Ese fue el inicio de aquel Frente para la Victoria, y desde ahí todos estos partidos políticos junto con el Partido Justicialista somos los que integramos el Frente, ese Frente que Néstor nos enseñó lo que tenía que ser transversal y tenía que a todos aquellos. Es decir, no preguntarle de dónde vienen, sino a dónde van, como dicen. Y lo que nosotros siempre decimos, vamos hacia la justicia social y hacia la felicidad del pueblo. Por eso trabajamos en este Frente y acompañamos a quien es la conductora hoy de este Frente para la Victoria en Catamarca, que es Lucía Corpaz y en la reelección que seguramente se va a concretar el domingo que viene. Así que todos estamos trabajando para que Sionis siga el proyecto nacional y que Lucía siga siendo la gobernadora de esta provincia. Y lo hemos dicho muchas veces, para que Sionis siga y ya es el mejor gobierno de la historia de Catamarca. ¿Cuál es el método de trabajo para que nosotros se pueda concretar? Bueno, nosotros tenemos, como ustedes saben, una forma de campaña donde indudablemente que siempre hay una gran electora, en este caso que es Lucía en la provincia, que ha llevado adelante todo este proceso, como fue Cristina a nivel nacional, y que seguramente será Sionis en este momento. Así que nosotros el trabajo es acompañar absolutamente todo y mostrarle a la ciudadanía lo que se ha hecho en esta provincia en los últimos cuatro años. Así que el trabajo es puerta a puerta, con la gente explicándole absolutamente todo lo que se hizo y que realmente es muy, muy importante socialmente. Así que ese es el trabajo de todos los partidos políticos, que cada uno tiene su impronta y cada uno tiene un montón de gente a donde puede llegar. Y bueno, ese es el trabajo absolutamente de todos los partidos políticos que nosotros integramos, etcétera, para la victoria. Tienen identidad, ¿no? La participación en un frente político como el que se está, como el que se ha implementado en Catamarca, como bien dice, a partir de esa lucha que comenzó en el 2005 y como gobierno en el 2011 no significa que las identidades propias de los partidos se pierdan. Cada uno tiene su impronta, tiene sus particularidades de trabajo y su base ideológica primigenia. Podemos nombrar aquel inicio histórico de, por ejemplo, el partido intransigente que, chocando con el antipersonalismo que, entre comillas, establecía Alvear, implosionaron en la historia política a través de Levinson de una forma distinta. Así lo es, por ejemplo, el Frente de los Jubilados, el Partido de los Jubilados, que también tiene una particularidad en su conformación interna. Pero, de todas formas, cada uno de los partidos políticos que forman parte, repito, del Frente para la Victoria, tienen esta idea de pueblo, hacia dónde tienen que estar dirigidas las acciones de gobierno y han encontrado, se ha encontrado en la figura de Lucía Corpazzi, el eje vertebrador de este proyecto político que se ha dirigido de la Nación durante los últimos casi 12 años con Cristina Kirchner, que queremos que siga y continúe. Y, por cierto, las elecciones primarias ya han determinado que el Frente para la Victoria sea quien continúe este proyecto en Catamarca. Y le ha dado el rol a cada una de las fuerzas políticas. A algunos el rol de conducir la provincia, a otros el rol de controlar los actos de gobierno. Y también ha dicho, dentro de quienes van a continuar dirigiendo los destinos de la provincia, quienes son sus candidatos, y dentro de los que van a ser oposición, tienen sus candidatos. Esta fue la elección primaria y ahora, en las elecciones finales o generales del 25 de octubre, se va a consolidar seguramente este proyecto político y probablemente con una ampliación importante en cuanto a las referencias populares a la hora de la votación. La doctora Corpazia se ha conocido también en el discurso del pasado 17 de octubre la tarea de algunos referentes radicalismos que se han sentido traicionados a nivel nacional por la alianza con Macri y que se han sumado también al Frente para la Victoria. Bueno, sin ninguna duda, el partido radical, que también tiene una impronta originaria, popular, a tal efecto que la historia lo reconoce como el primer movimiento nacional de la República Argentina, ha declinado, desde sus conducciones, ha declinado la bandera originaria, la lucha por la libertad individual y que esto no se lo discute al radicalismo en su origen. Nosotros a esto le agregamos la justicia social. Bueno, a partir de lo que ocurrió, no me gusta intervenir sobre otros partidos políticos, pero la entrega de las banderas del radicalismo en manos de una estructura absolutamente conservadora como la que conduce Macri, que es el pueblo el que en definitiva va a ser el que más va a sufrir las consecuencias de un gobierno de esta característica donde hay personajes que ya han participado de la vida pública argentina y ya sabemos cómo les fue a la República Argentina, sin derechos para los más necesitados, achicando el Estado que es como ellos lo conocen, sacando los beneficios para transferirlos a los privilegiados. Esto es el proyecto y el modelo que ellos intentan imponer. Nosotros hay que seguir ampliando el ejercicio de los derechos, porque poder ejercer los derechos es concretamente la justicia social. ¿Cómo se han capacitado a los fiscales, habiendo a cuenta de que, digamos, el presidente social irá a las urnas con cierta idea de fraude o de irregularidades, como lo han llamado últimamente? ¿Se ha dado una calificación especial a los fiscales? Yo voy a ser muy concreto en esto y me gustaría que los compañeros que forman parte de la mesa expresen también su posición. Estamos haciendo una capacitación. El fraude, nada más, es una actitud fantamagórica de algunos apoderados, de algunas otras fuerzas políticas, que no comprenden cuál ha sido la visión y el resultado de las elecciones próximas pasadas. De manera tal que estamos capacitando exclusivamente en lo que es la legalidad de las elecciones y vuelvo a repetir lo que hemos dicho desde la Nación, cuanto de la provincia. Lo más interesado en que la transparencia electoral es el Frente para la Victoria, porque vamos a tener la obligación y la responsabilidad, tanto a nivel nacional como provincial, de seguir conduciendo los latinos del pueblo. Gracias.